Una semana tiene de funcionamiento la unidad regional de atención inmediata del PANI en la región Brunca. Y aunque su presentación oficial fue este jueves, ya atendió 13 casos en Pérez Celedón, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus. Han sido siete salidas, vamos a ver, siete urgencias, porque recordemos que la URAI lo que viene a atender son denuncias prioridad 1. Y aquella denuncia prioridad 1 es cuando usted, en el momento, en el proceso en que se está dando la situación, lo hemos llamado históricamente aquí en el PANI, hay que salir chillando llantas. Han sido 13 denuncias a las cuales se le ha dado protección a 28 personas menores de edad. Uno de los grandes pilares de la URAI, como se conoce a esta unidad, es la protección que tendrán las personas menores de edad después de las 4 de la tarde y los fines de semana. Vamos a tener tres horarios, que es el horario diurno, el vespertino y el nocturno. El diurno en realidad va a estar acompañado, sí, de dos funcionarios, más de atención de oficina, para poder, donde está el enlace, que es la persona que se va a encargar de direccionar las denuncias que nos ingresen. Pero principalmente el vespertino y el nocturno es en realidad la novedad, porque en el horario diurno tenemos oficinas operando de 7 y media a 4, pero en realidad después de las 4 de la tarde, la protección de las personas que son menores de edad en vulnerabilidad estaba desprotegida. Entonces, este equipo viene a fortalecer esa área. Aunque el número de emergencia 911 es la recomendación para hacer el enlace con la Unidad Regional de Atención del Patronato Nacional de la Infancia, existen otras rutas que también pueden utilizar las personas denunciantes. Tenemos varias formas de ingreso, ¿verdad? El 911 es una, pero perfectamente una persona puede acercarse acá a nuestras oficinas, poner la denuncia, puede ser organizaciones públicas o privadas, por medio de una llamada telefónica, por medio de un correo electrónico, por medio de un escrito, puede la persona llamar también. Pero sí, principalmente el 911 va a ser el enlace que nos va a direccionar esa denuncia, que antes llegaba a San José, se quedaba a San José y hasta que la oficina abriera a las 7 y media de la mañana y principalmente un fin de semana, imagínese usted, darse una situación un viernes por la noche y debían esperar hasta las 7 y media de la mañana del día lunes para ser atendida. Y es que esta unidad coloca a la región Brunca a la cabeza de una iniciativa de gran importancia a nivel nacional. Pero que la región Brunca, en este momento, seamos los pioneros, digamos, junto con la región Alajuela, de iniciar un programa fuera del área metropolitana. Nos sentimos las emociones normales, ¿verdad? Ante algo nuevo que se proyecta y con mucha expectativa, no solo de nuestros funcionarios, sino de la población en general. Violencia física aparece dentro de los casos más recurrentes en las primeras intervenciones que realizó la Unidad Regional de Atención del PANI durante su primera semana de existencia en la zona sur.